Todos por el Perú de Julio Guzmán y el partido nacionalista de Daniel Urrestin y la plancha presidencial de César Acuña fueron incluidos en la impresión final de las cédulas de sufragio que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, inició este martes 15 de marzo. La impresión de las más de 23 millones de cédulas se iniciaron con el modelo de cédula que se utilizará en el Distrito Electoral de Lima. Posteriormente se continuará con los modelos de los diversos distritos electorales de Ucayali, Ayacucho, Huancabelica y Amazonas. La cédula de sufragio que se está imprimiendo en ese momento es la de Lima, residentes en el extranjero, como tiene prioridad de impresión número uno. El orden de candidatos empieza con Fernando Oliveira, Nando Guerra García y en tercera posición Keiko Fujimori, seguida por Alan García. En el sexto lugar Verónica Mendoza, en octavo y décimo Alfredo Barnechea y Alejandro Toledo respectivamente, en último PPK. El jefe de la OMPE, Mariano Cucho, descartó que se presente alguna demora en el proceso de impresión o en el despliegue del material electoral. Además, garantizó su llegada a tiempo a todos los locales de votación en el territorio nacional o en el extranjero. ¿Cuándo comenzará el despliegue y mantenía? El despliegue, lo que es en el caso de Lima, en el caso de residentes en el extranjero, a más tardar será el día 22 o 23 de este mes de siente llegar a los consulados. La cédula de sufragio cuenta con diversas medidas de seguridad en su impresión que impiden la adulteración. Está dividida en tres cuerpos proporcionalmente para elegir al presidente y vicepresidente, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino.